¿Qué es el Banco de los Bolivianos? ¿Cuál es la de democratizar el acceso a los servicios financieros con inclusión y, por supuesto, aportando de forma significativa al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país? En ese sentido, me voy a permitir hacer referencia a las principales variables que han denotado el buen desempeño de Banco de Unión durante la gestión 2022. Una de las primeras variables que denota, de alguna manera, el tamaño y la magnitud del Banco de Unión es el nivel de activos que posee. Al cierre de la gestión 2022, Banco de Unión ha cerrado con 6.685 millones de dólares, una cifra histórica, una cifra récord, tanto para el Banco de Unión como también para el Sistema Financiero Nacional. Hoy por hoy, esa cifra nos posiciona como el banco número uno en nivel de activos en el Sistema Financiero Nacional y, seguramente, también entre las cinco empresas más grandes de todos los rubros a nivel nacional. Otro dato importante es el nivel patrimonial que Banco de Unión ostenta, que asciende a 397 millones de dólares prácticamente. Este nivel patrimonial ha ido creciendo de forma sostenida, como podemos ver en el gráfico, y se atribuye principalmente a que el banco es un banco sostenible, un banco sólido, que genera utilidades año a año, y eso ha posibilitado que nuestro patrimonio haya crecido de forma sostenida. La gestión 2022 no ha sido la excepción, porque hemos generado un nivel de utilidades de 25 millones de dólares. Eso nos ha permitido llegar y también consolidarnos como el banco que ostenta el mayor nivel patrimonial dentro del Sistema Financiero.